¡Suscríbete al canal! No es tan difícil de fallar, de no verla, porque prácticamente es necesaria para seguir progresando en la campaña. Y sin duda creo que es el trofeo más complicado de todo este DLC. ¿Por qué? Porque requiere su paciencia y su precisión, de saber perfectamente en dónde está cada botón en su control y tener la paciencia para poder hacerlo a la primera. Ahora, si fallamos hay que recargar Checkpoint y empezar desde el principio. Entonces yo aquí en el video les pongo que fallo y cómo vuelvo a empezar. Y básicamente consiste en apachurar los botones en la secuencia que nos aparezca en la pantalla, tipo Guitar Hero más o menos. Pero las primeras 3 o 4 secuencias son las mismas y a partir de ahí cambia. Cambia, por ejemplo, repito, si fallan y vuelven a repetir, va a fallar la secuencia para que no se la aprendan. Acá abajo en la descripción les voy a dejar las secuencias que a mí me han salido y yo creo que son las únicas que hay, más o menos para que vean cuál es. Las primeras secuencias son las mismas y la última, digamos el Fatality, por así decirlo, es el mismo. Eso no cambia, más o menos para que se lo aprendan. Pero las secuencias del medio siempre son distintas, siempre cambian. Entonces más o menos son las variables que les puedo decir. Entonces simplemente el único consejo que les recomiendo es que tengan paciencia, conozcan exactamente dónde está cada botón en su control y lo sacarán fácilmente. Repito, si fallan, como verán aquí en el video, yo fallo y vuelvo a cargar Checkpoint, les cargará desde el principio. Entonces si fallan automáticamente perderán el trofeo porque consiste en sin fallar y ni recibir ningún solo golpe. Porque si fallan un botón, automáticamente les bajarán vida y tienen que restar Checkpoint y empezamos desde el principio. Entonces simplemente lo que les recomiendo es eso, que tengan paciencia y conozcan exactamente dónde está cada botón en su control y lo sacarán fácilmente. Cualquier comentario o sugerencia, ya saben, me lo dejan acá abajo. Repito, en la descripción les voy a dejar cada secuencia para que más o menos se aprendan y vean cuál pueda seguir. Y pues nada señores, yo los dejo, los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Just as he executes his combo, you skid backwards but take no damage. The final block knocks him off his balance. He could recover any second. Quickly, counter with a heaven in the... Nice. He grabs you, smash, punch to break free. Hit up, block, and kick for a blade change. Lock him! You got it. Down, forward, punch for his special move. Yes, fuck him off. Nice. All right. All right. All right. Perfect. Finishing. ¡Ah! her fists in the air you win fuck yeah I win not bad for you first name